¿Qué es la inclusión educativa? Hay que tener una cultura de centro, hay que dar una imagen íntegra de qué es lo que creemos. Seguramente que cuando nosotros nos ponemos a hablar en nuestros clausos docentes sobre lo que creemos por inclusión educativa hay disparidad de criterios. Hay que pasar mucho tiempo discutiendo estos temas. Nosotros estuvimos un par de años solamente discutiendo esto. ¿Qué creemos que es la inclusión educativa? ¿Cuál es nuestro papel dentro y fuera por lo que hace referencia o atención a las necesidades educativas especiales? Por lo tanto, es importantísimo crear una cultura de centro. Esta cultura y estos valores deben estar escritos en alguna parte. En los diarios educativos deben estar escritos, pero no solamente escritos. Deben estar compartidos, deben ser vivenciados, deben ser importantes y son los que nos permiten decidir cualquier cosa que pasa en la vida del centro. Por lo tanto, yo les recomiendo que pierdan tiempo consensuando valores educativos. Valores y esta cultura de centro. Otro tema importantísimo es el tema de las políticas educativas. Y no políticas de los políticos, de los departamentos, del gobierno, de nada. Son políticas educativas. ¿Cómo vamos nosotros a educar? ¿Qué sistemas? ¿Qué metodología? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo van a participar las familias? ¿Cómo van a participar los alumnos en la gestión del centro? Esto es súper importante. Vamos a hablar también de políticas. Porque estamos hablando, si os fijáis, de tres niveles. El macro, el micro y el meso. Y general, sería el meso, el macro sería la gran organización educativa. Y es muy importante planificar todas las prácticas educativas para que realmente sean unas actividades planificadas. Deben ser actividades significativas que tengan sentido no solamente hacer currículum, y hacer matemáticas, y hacer lengua, y hacer medio natural, y hacer las materias que tocan. Estos currículums que a veces son incluso tan pesados para los alumnos que no tengan dificultades. Hay que trazar buenos currículums que tengan mucha significación para ellos. Y en este sentido, es importante lo que decía antes. Vamos a hacer una planificación centrada en los alumnos e itinerarios individuales. Si no, todo pierde sentido.